La microbiota humana se crea en la primera etapa de la vida. El feto en el útero es estéril y la exposición a los microorganismos empieza en el momento del nacimiento. María Luisa Morales ha expuesto ante matronas castellonenses el modelo de dieta para el embarazo que empezó a poner en marcha en los años 80. Una dieta con la que mejora la gestación, pero también aumenta el vínculo madre-hijo y el vínculo familiar. Este modelo de dieta se basa en los trabajos de investigación del doctor Pablo Sazpeiro. Se le va aportando a la madre los alimentos ricos en los oligoelementos que precisa el feto en cada periodo de crecimiento. Así, según este trabajo, en el primer periodo, cuando comienza el desarrollo de la columna del feto, a la madre le suele apetecer fruta. Y en el segundo periodo... Pues una alimentación rica en flúor, en alimentos ricos en flúor y una higiene de boca adecuada que ya permanecerá durante todo el embarazo. Y evitamos las periodontitis que suelen aparecer en el tercer o cuarto periodo de embarazo. Y otro ejemplo... El séptimo mes de embarazo es cuando en el niño los testículos ya se embolsan. Pues bien, en ese momento el niño necesita mucho zinc. Si la madre toma de los alimentos ricos en zinc, va a haber un adecuado descenso. Una charla que ha servido para celebrar el Día Internacional de la Matrona. Además, en esta jornada se han abordado otros temas tan de actualidad como es el virus del Zika. Empezamos la charla con una propuesta que se ha hecho sobre un nuevo producto en el embarazo y... Bueno, sí, para la embarazada en concreto, para prevención un poco de la picadura de los mosquitos. Es un tema que está de actualidad por el caso del virus Zika y también la picadura del mosquito tigre, que frecuentemente en embarazadas y también en niños pequeños, en recién nacidos, en esta época que vamos cara al verano, pues preocupa bastante a las mamás. Formación e información con las que las matronas refuerzan sus conocimientos para poder así resolver las dudas que llegan a sus consultas.